Bueno y les contamos que delegaciones de empresarios de Taiwán están de visita en Honduras para identificar diferentes oportunidades de inversión. La misión asiática ha visitado diferentes puntos del país para hacer recorridos en empresas agroindustriales de café, banano y otros cultivos, además de empresas maquiladoras y de ensamble. Uno de los requisitos que solicita el gobierno de Taiwán es que las fincas de cítricos estén certificadas por la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Las exportaciones de Honduras a Taiwán sumaron al cierre de 2017 más de 57.1 millones de dólares que representa un incremento interanual de 29.1 millones de dólares. Los expertos advierten que el comercio entre Honduras y Asia seguirá mostrando dinamismo frente a todo en los productos agroindustriales.